Ay, ¿pero qué haces, niña? ¿No estás pensando en pegarme? ¿Y acaso les he pegado yo alguna vez? No, pero estás amenazada con hacerlo. ¿Qué es lo que está peor? Es verdad. Si crees que aquí se te queda mal, a fuerza peor. Te hago por favor a la gente que te vaya. ¿Cómo te dice? La tierra, señorita Menem. ¿No te escucho? ¡La tierra, señorita Menem! ¡Ay, pues calentolente! ¡Yo no soy una puérfana! ¡Mis padres me dejaron con una carta! ¡Y si no me volverían fuerte! ¡Eso fue 1921! ¡Estamos en 1933! ¡Eres una puérfana! ¡Aquí va todo el mundo! ¡Levántense! ¡Son las cosas de la noche! ¿Y qué crees que no me daba cuenta? Anita ha intentado escaparse otra vez. Y por así le darlo, van a utilizar limpiar todos los otros casos. Y darse a punto, hasta dejar los pisos relicientes de limpios, como la punta del Empire State. ¡Ay, no! ¿Cómo te dice? ¡La queremos, señorita Menem. Yo también las quiero mucho, ustedes, así que, atrapeando bien los pisos, quiten las sábanas para la batería, y me quitan las de acá por rapidito, para que todo quede muy, muy limpio. ¡A trabajar! ¡Ay, no! ¡Eso mucho! ¡A trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡A trabajar! Ya no aguanto más, a mí, los palos van aquí, no se sigan, porque sí, no la tratan, hay de mí. Ya no aguanto más, sin familia y sin puta, no se muestren un amán, que comida, que comida, que comida, que nada por puros palomas. ¿Qué sucede? ¡Ay, mi Dios! ¡Está temprano! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No se a mí! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Y este ruido se nos desviene! ¡Ay, Dios mío!